¡Oriza! 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 Bienvenida a toda mi gente, Jardines de Morelos, esta noche en la Colonia de los Sargizas. Está el tiempo, fuerza ebria. En la Colonia de los Sargizas. ¡Qué es eso! ¡Oriza! ¡Escéndalo! ¡Aí está en el esencial para ver luz! Tena, Chato, Yaki, Bombón, Arturo de la Calle, Amapola, bienvenidos, oigan quién, sonido escándalo por ti, Esos ladies, fuerza, es Dios. Vita cumbia, como dice, y eso se baila, y eso es al brazo, y chale, Ahí está por toda la banda, ahí está por mi canal, el Boca, ese negro, Para mi canal, el Morral, y todos sus cuadernos, La banda de la banda, hoy va a ser, sonido escándalo por ti, Vamos, cántalo, el Oriente, Ahí está por mi canal, el Boca, todos los bandas, bienvenidos, ¿Veis a cumbia? Maldito licor, se llama el maldito licor, Se llama el maldito licor, Y así queríamos ver esta calle, Vista y llena, Ahí está para Lupita, Señora, Señora Caeta, Dince, Ana, Ellas son las ladies, Es de Manuel y su esposa, Bienvenidos, Rica y familia, Como dice, Como dice que dispare Así que nada más Escándalo Continuamos, adelante